La situación es buena, muy buena, como he dicho antes, tanto para el club como para mí. En ciertos aspectos, pero en otros aspectos yo tenía claro lo que quería. Evidentemente no fue fácil, tanto para el club como para mi entorno y para mí, pero creo que al final llegamos a un puerto, a un entendimiento y por eso quiero agradecer al club que sintiera donde yo quería seguir jugando. ¿No me diga bien el foro? Vicente, imagino que es complicado. Hay muchas charlas, hay muchos momentos. Durante esos días yo no me tenía que replantear nada porque incluso desde antes de que llegara esta oferta, antes de verano, mi primera opción y mi única opción había sido Sevilla. Evidentemente hay momentos donde tanto el club como yo nos replanteamos la situación porque es una situación muy buena y complicada. Pero por eso quiero agradecer que desde el primer momento hasta el último, el club quisiera que formara parte de este proyecto, que el entrenador en todo momento me haya hecho sentir importante y quisiera que formara parte del grupo y también me gustaría agradecer un gesto que tuvieron mis capitanes y que para mí fue importante que a uno le hacen sentir querido, valorado y que eso hace ver que este club y este vestuario no es solo un club más, es una familia.